escucháis esta música no diréis esto es una discoteca que está aquí a las 10 de la noche abierta bueno 10 del día pues no es una zapatería en aros muy bueno soy de qué tal cómo estáis comandamios cómo va eso de alejandro muy bien muerto de viento bueno acabamos de llegar a rica capital de letonia que te está apareciendo todo esto me parece que tengo ganas de andar porque llevamos cuatro en el bus y me hace falta pero bueno primero habita pinta bonito me está gustando mucho no se me recuerda a madrid pero es muy señorial ahora ahora iremos contando nos dirigimos al hostel que tenemos que dejar las maletas y demás y comer tenemos algo de hambre vamos para allá y os enseño la ciudad bueno pues ya estamos en el hostel una habitación un poco extraña el techo me ha dejado todo loco bueno ahora iremos a comer tengo hambre no sé si mcdonald's o no sé lo que podemos hacer es un tour por el hostel este que es muy curioso pero bueno suficiente para pues eso para una noche así que nada vamos para allá y os hago un mini tour y nos vamos a comer al lío súper cama de matrimonio había dicho el techo es que no tiene no tiene desperdicio alguno esto típico de abuelilla pero está guay lo mismo en otro color un armario un poco que no se puede cerrar una vez lo abres lo único moderno es la lámpara la lámpara de para hacer vídeos de tutoriales de maquillaje y para mí para mi traje sí la verdad que hay que remarcar que hace un poco de frío yo creo que hace más frío que en londres me tiene que poner una braga porque si no como pille frío en el cuello la digamos estamos en un parque que es que está bastante bien muy cuidado la verdad qué bonito ya hemos llegado a la catedral ortodoxa joder no me sale ortodoxa rusa y ahora pues vamos a entrar vamos para allá la verdad esta catedral es una pasada me ha encantado es una de las mejores iglesias o catedrales que hemos visto en verdad no se podía grabar dentro pero el hombre ha sido majo y al final nos hemos ido y ha dicho venga va podéis podéis grabar dentro nos hemos encontrado un grupo de españoles que le nos han tenido que llamar la atención porque los españoles lo que tenemos no que tenemos una facilidad de de socializar que flipa apartados de cada cerveza y en el mitad de las tapitas y nada pues eso es que una iglesia que catedral digna de ver muy bonita muy chula bueno pues estamos adentrándonos en el centro en el casco histórico y ahora os lo enseño pero madre mía que frío hace una rasca mamma mía pues parece ser que nos encontramos en el notting hill de letonia en los edificios tienen muchos colores la verdad que mola mola pero aquí no vamos a tomar algo luego es es increíble esta ciudad es mucho más bonita que vilnius a mí me gusta mucho más y aquí tenemos a los truta músicos parece ser que el ritual lo que dice es que tienes que tocar cada uno de ellos en orden para que te dé suerte o vas a ver tú sabes lo que toca no? entrar dentro bueno hemos entrado a la iglesia pero no hemos subido a la catedral o sea no hemos subido arriba del todo porque costaba 9 euros y hemos decidido pues que no que es muy caro hemos entrado dentro hemos sacado un par de vídeos pero nada más si no sabes dónde ir muchas veces la mejor opción es seguir a los chinos ellos sí que saben dónde ir y gracias a ellos hemos llegado a este magnífico lugar una gran plaza no sé cómo se llama a lo miraré pero está guay que frío hace macho esto es una ciudad para no apagar la cámara es muy bonita esta ciudad es que todo el rato que la apagó es como ostia mira esto mira lo que lleva esto está muy guay vamos para allá oye que? sabes lo que quiero? no sé tío quiero esto cerveza vamos a beber vemos la catedral y bebemos? vemos y bebemos vamos a ver si podemos entrar en la catedral esta de aquí al lado frío hace chaval pero vamos a tener que pagar igualmente eh no sé miramos si podemos entrar aquí claro me pongo la chaqueta y luego bebemos ya haces llega pues va a ser que vamos a tomar la cerveza porque no se puede entrar no sé qué ocurre aquí hay algo oficial no? si porque hay aquí coches oficiales mirad ahí tienes un coche con la vanguardia de este hola no sé pero a few moments later y finalmente uuuh café lleguemos esto no está recomendado por nadie simplemente vamos a probar si vamos adentro a ver si hay cerveza de lo bueno por aquí bueno gente seguimos aquí nos hemos pedido esta es la tercera bebida ya no? si es el tercero este es una piña colada esta de puta madre esta de maravilla si me gusta es un bar de puta madre porque? porque es guapo que ambiente tiene? es lituano? no es cubano es un bar cubano en el centro de euba cubano en el centro de bebida esta muy bien de bebida y todo eso hemos probado una cerveza que a este no nos ha gustado para mi si pero es 100% recomendable este sitio eh? si luego hemos pedido un... tu que has pedido? un double vodka red bull eso y si yo he pedido un siempre en mexica bueno era tequila con algo mas con zumo de granada pero le han metido una de alcohol que flipas y luego piña colada que esta muy buena asi que digamos que estamos en un pais del este de Europa con un frio de cojones fuera desde aquel mayo y bueno son las 9 y todavia hace sol si en un bar que es cubano tomando bebida que es tropical osea la mezcla cultural ahora mismo es máxima nos falta pues no se tio asi que nada no se que nos falta mas mezclar mas pero bueno bueno nos faltan rubias que aqui es... estan por dos pies no aqui morena no eh? asi que nada seguimos bebiendo y luego cuando salgamos a ver mas cosas os lo enseñamos si es que vemos alguna mas cosa o no nos acostamos directamente asi que nada hasta luego hasta luego chao bueno ya hemos salido de la caverna despues de 3 horas despues de 3 horas ahi dentro son las 9 y media aunque no lo parezca y parece media tarde si 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 es increible la luz que hay en estos paises en estos paises si se hace de noche muy tarde ahora nos vamos a donde vamos? a ver el castillo a ver el castillo si que dicen que esta para si para acabar el dia todo recto que bonito lo que veo os lo enseño la ciudad empieza a estar vacia cada vez hay menos gente por la calle pero es una gozada estar por aqui la verdad es que me ha sorprendido mucho esta ciudad no tenia muchas expectativas por Riga pero digna de ver tenes que venir es que cada calle es es fotografiable 200% es increible bueno pues ya hemos llegado al castillo que este no es es este yo pensaba que era un castillo de verdad pero parece ser que no lo es pero que bonito todo es que que guay que por cierto son las 10 de la noche si mira que luz hay increíble las 10 putas no vamos para allá las 10 de la noche y madre de dios se puede tomar el sol casi casi no acaba de de anoche bueno esta anocheciendo hemos visto la puesta del sol ahí en el rio super guapo y ahora pues nos vamos a cenar y a dormir porque claro nos tenemos que levantar pronto pronto para coger un bus e irnos a otro lado así que hostia que guay os os enseño esto bueno pues por fin casi se ha hecho de noche son las 11 y cuarto casi jajaja mira que hay granidad eh si y nada nosotros estamos estamos de camino al hostel estamos ya bueno dirigiéndonos a el simplemente deciros que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por ver por ver el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así déjate un like suscribiros que yo lo vea y claro canal de alejandro siempre está en la descripción del vídeo y hay otro vídeo de aquí hay otro vídeo exacto si os apetece ver su vídeo pues ya sabéis ir a su canal suscribiros y y darle like darle mucho amor y nada muchas gracias por por haber visto el vídeo y que esta ciudad es la hostia a mi me mala mucho es no se es diferente muy bonita muy bonita nada un beso un abrazo y hasta el próximo vídeo chao dale a me gusta o se o se nena o se nena o se nena o se nena